Ha llegado el 14 de febrero y con ello el Día de los Enamorados, también conocido como San Valentín. Es por ello que quizás te preguntes si esa persona especial siente algo por ti. Bueno, algo que todos hemos hecho en nuestra juventud es jugar al juego de me quiere o no me quiere. Básicamente, si te preguntas qué es el juego de me quiere o no me quiere, consistía en coger una margarita e irle quitando los pétalos, ¿vale? Y cuando quedase un pétalo, pues si es el pétalo de me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, cuando quede uno, pues sabremos si esa persona especial te quiere o no te quiere. Pues, ¿por qué he hecho este vídeo? Pues porque he encontrado una aplicación que es para evidentemente gastar una broma muy simpática con la cual podremos simular una margarita a la cual le iremos quitando los pétalos, ¿vale? Para de esta manera hacer un test de me quiere o no me quiere con una margarita. Para ello tendremos que ir aquí a Play Store y bueno, antes que nada te recuerdo que todo también lo vas a encontrar en la descripción hacia un artículo de mi página web donde hablo un poco más sobre este tema, pero no tiene mucho. Aquí deberemos de poner en buscar aplicación me quiere o no me quiere. Como veis va a haber un montón de aplicaciones relacionadas con el día de los enamorados, pruebas de amor, de cosas así, ¿vale? Bien, pues tendremos que darle aquí la que sale con un icono con forma de margarita que dice me quiere o no me quiere. Yo ya la tengo descargada, voy a quitar un poco de sonido, bueno, no tenía nada. Y le daremos a jugar. Cabe destacar que esta aplicación de me quiere o no me quiere de la margarita es gratuita, pero está suspensionada con publicidad, ¿vale? Os lo digo para que... Bueno, aquí en la primera parte, en la pantalla principal tendremos que elegir nuestro idioma, en este caso español. Y ahora aquí tendremos que poner importante, el nombre de nuestro amor. Repito, esta aplicación es de broma, es para echar una risa o para enseñárselo a un amigo. Es muy sencilla, pero bueno, viene acorde con el día de los enamorados para San Valentín. O simplemente, si quieres saber, si dejarlo a la suerte, si alguien siente algo por ti, pues bueno, echamos una risa. Así que nada, le ponemos un nombre, el nombre de nuestro amor. Y ahora pone me quiere y pone mucho, poquito o nada. Y empezaremos a quitarle pétalos. Y en función de los pétalos que vayamos quitando, pues irá de manera al azar, pues poniendo mucho, poquito, nada, mucho, poquito, nada, mucho, poquito, nada y nada. Seguimos quitando pétalos y a ver qué nos sale. Vaya, pues me quiere un poquito. Y ya está, esto sería todo, ¿vale? Ahora, evidentemente, nos va a salir publicidad. Aquí le daremos a saltar. Y aquí esperaremos a que salga a cerrar. Es lo que tienen las aplicaciones gratuitas. Y ya está, nos ha salido, pues que eso, nos quiere poquito. Si le damos aquí a ajustes, pues volveremos al idioma. Como veis, una aplicación muy sencilla, algo muy simple, pero bueno, para enseñárselo a tu pareja o a alguien, para echar una risa, está curiosa. Y creo que es la única que existe de este tipo en Play Store. Y la verdad es que me extraña. Pero bueno, esto ha sido todo. Espero que te haya gustado este sencillo vídeo. Que le deje a me gusta, que lo compartáis. Y recordad suscribirse al poder del Android de Verde. Y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. Justo aquí arriba, a la izquierda, te enseño un vídeo. Cómo puedes poner corazoncitos en las fotos. Aquí una lista de reproducción de aplicaciones para Android. Y aquí arriba a la derecha, al botón de suscribirse. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias!